Bienvenidos. Este es el día número ocho de nuestra cuaresma de sanación. ¿Qué te parece si hoy hacemos un pequeño mapa, un pequeño mapa de las tentaciones? ¿Qué opinas? Bueno, si vamos a ser justos, el mapa no lo vamos a hacer nosotros ahora. Más bien lo vamos a redescubrir, porque hay gente que ha trabajado en esto muy seriamente, especialmente aquellos que han tomado su vida cristiana con todas sus consecuencias. Yo, por ejemplo, admiro mucho a los santos y venerables monjes y monjas que ha tenido nuestra iglesia católica. En el fondo, ¿qué es lo que quiere un buen monje? Lo que quiere es vivir para Dios, lo que quiere es hacer realidad el Evangelio en su corazón y en su vida. Y por eso los monjes suelen conocer mejor que muchos de nosotros, cuáles son las pruebas, cuáles son las tentaciones, cuáles son los obstáculos. Muchos de ellos han alcanzado gran sabiduría. Y de los monjes hemos aprendido que especialmente hay tres áreas en donde uno puede ser atacado. Por eso también son tres los votos tradicionales de los religiosos. El voto de pobreza está indicando que seguramente el dinero y las cosas materiales van a tratar de adueñarse de nosotros. El voto de castidad nos está enseñando que el placer, sobre todo el placer sensual, puede apoderarse de nuestra vida, incluso hasta arruinarla. Y el voto de obediencia nos pone en guardia contra tantos caprichos que uno muchas veces tiene para desgracia propia. Ese es el mapa de las tentaciones. Por eso a todos nos queda una tarea. Dentro de ese mapa en donde te ubicas tú, por donde han llegado los ataques más fuertes. Ahí te dejo esa inquietud. Soy Fray Nelson Medina. Que Dios te bendiga.